La coordenada. La coordenada son una especie de caminos invisibles que unen a los serdeanos a través del espacio-tiempo. El espacio-tiempo podría considerarse una dimensión física más. Es por eso que el misterio que ronda este poder y como se creó es bastante grande aún en la serie. Pero, estos caminos forman parte a su vez del cuerpo del titán fundador y cada persona tiene una parte de este camino que la une al poder del titán fundador y a su sucesor o quien tenga el poder en ese momento. Esa persona puede disponer de toda la información genética de los seldianos, pudiendo modificarla en cualquier momento para su conveniencia. Esto claramente incluye borrarle la memoria o también modificar ciertos aspectos del ADN para cambiar enfermedades o prevenir ciertos acontecimientos que pudiesen ser perjudiciales para su raza. A los seldianos súbditos de Mir, este poder le afecta pudiendo cambiar su información genética y también pudiendo modificar ciertos aspectos como la información que tiene el cerebro, pudiendo acceder y borrarla. Cuando un eldiano ya está transformado en un titán puro o titán no cambiante, este poder de los caminos que es enviado a través del titán fundador puede darle órdenes complejas o señalar algún enemigo en concreto para eliminar. Estos caminos invisibles se crearon después de la creación de los titanes. La leyenda de los científicos eldianos es que Mir entró en contacto no con el demonio de la tierra ni con una entidad mágica, sino con el origen de toda la vida orgánica. Esto podría referirse a varias cosas, pero podríamos resumirlo con que Mir pudo entrar en contacto con todo lo que da vida al universo, con la llamada partícula de dios en el mundo real, la materia de la cual está compuesto todo el universo, porque de hecho se dice que el 95% del universo no lo podemos ver y está conformado de materia obscura. Esos temas podrían involucrarse con Shingeki no Kyojin, pero no les demos mucha importancia porque no es algo confirmado y es información que te estoy proporcionando ahora mismo. Después de la creación de los titanes, el pueblo de Mir fue elegido para formar parte de el titán fundador y es así como estas personas conocidas como el imperio eldiano se convirtieron entonces en los súbditos de Mir. Los súbditos de Mir son una raza que tiene esta materia orgánica dentro de sus cuerpos y es por eso que Mir puede transformarlos en titanes y darles órdenes, formando un ejército casi imparable hace casi 2000 años. Esta modificación se encuentra claramente en la médula espinal de los eldianos, teniendo algún cambio en su genética, ya sea en los cromosomas o en algo que permite que sus médulas espinales funcionen como alimento y energía para el titán por cientos y cientos de años. Es así como los eldianos o súbditos de Mir son una raza completamente diferente al tener una alteración por medio de esta materia orgánica dentro de sus cuerpos, lo cual también permite que se conviertan en posibles sucesores de alguno de los nueve poderes titanes de Mir para que no se pierda el poder. Ellos siempre van a estar conectados a través del tiempo y el espacio. Pero los eldianos no fueron los únicos que fueron afectados por este poder de el titán fundador. También hubieron una raza de humanos los cuales fueron criados aparte con el fin de ser los guardianes de el titán fundador. Estas personas son nada más y nada menos que el clan de los Ackerman, los cuales son genéticamente modificados y también tienen parte de esta materia orgánica y de hecho pueden acceder al poder de un titán teniendo únicamente un objetivo el cual es proteger al titán fundador. Es por eso que siempre le van a ser fieles y cuando no presentan una actitud que vaya de acorde a como fueron criados a través de varias generaciones tienen dolores de cabeza. Es decir que siempre su naturaleza les va a hacer querer proteger a alguien que tenga un poder titánico. Es así como esta dimensión desconocida donde se encuentran estos caminos invisibles es el camino por el cual cuando un titán se transforma envía la carne y los huesos para que un titán cambiante o un titán común aparezca de la nada y también se evapore sin dejar rastro en este mundo. Pero no sólo la carne y los huesos del titán son enviados a través de esta dimensión invisible sino también es un cúmulo de información la cual posee las memorias, vivencias y conocimientos de eldeanos y ackermans anteriores pudiendo considerarse algo similar al concepto de los registros akashicos. Esto lo tengo visto en otro manga y otra serie y prácticamente y sencillamente digamos que es una base de conocimientos que se encuentra en el universo la cual envía este mismo conocimiento a las personas y es por eso que actúan como actúan. Digamos que es pues una nube o un iCloud donde se encuentra toda la información conocimientos y personalidades de todos los que han existido en este universo. Ya que Isayama ha dejado pistas de que a través de estos registros o a través de estos caminos es posible digamos contactar con los conocimientos recuerdos y vivencias de otros y en una sola ocasión en el manga influir en estas vivencias y en estos recuerdos como lo hizo Eren hablando de acontecimientos futuros fuera de tiempo. Aparentemente los registros akashicos y un centro donde se encuentran todas las memorias, vivencias y los verdaderos acontecimientos de la humanidad a partir de la creación de los titanes se encuentran ahí porque aparentemente esta va a ser una idea que Isayama va a querer explorar más adelante ya que el propio Tom Schaver el antecesor de Sieg Jaeger hace mención de que la única manera en la cual él va a poder saber todo acerca de la historia de los titanes va a ser cuando se una a este gran cúmulo de información y conciencia universal de los Eldianos, cuando él pueda ver la verdad con sus propios ojos acerca del gran milagro que ocurrió hace dos mil años y conocer la verdad de la creación de los titanes. Verdad que aparentemente ha estado dividida durante toda esta serie porque hay que recordar en el capítulo 88 página 26 cuando Eren Kruger le menciona a Grisha que la verdad es la que uno quiera creer, que la verdad podría ser la que a uno le cuentan, que Ymir pudo ser alguien que entró en contacto con el demonio o una diosa que pudo acceder al origen de la vida orgánica y al origen de todas las cosas en el universo. Sin duda la verdad se encuentra ahí flotando con una especie de singularidad, una singularidad a la cual únicamente se puede acceder teniendo un poder titánico y después morir. La sangre real y el pacto de renuncia a la batalla El rey Fritz número 145, Carl, decidió terminar con el conflicto conocido como la gran guerra de los titanes, aparentemente apoyado con el mismísimo demonio de la tierra que se menciona en los relatos de Marley. Como ya te he mencionado anteriormente en un video, es posible que el ending relate las memorias y todos los relatos de los celdianos nacidos en Marley. Sin embargo, es muy interesante ver como el rey Fritz Carl había modificado gran parte de la sangre de los demás celdianos, dejando únicamente algo genético para su propio linaje, los cuales son los únicos que pueden acceder al poder de su titán fundador. Es así pues que la sangre real en realidad no es más que una farsa. Es una farsa porque al igual que las memorias, el rey Fritz les quitó algo a los demás aldeanos y se inventó un linaje real, los cuales son los que por generaciones habían traspasado el poder más importante del mundo sin hacer nada, únicamente esperando su inminente final, aparentemente por pedido de su propio padre, quien había llegado a la conclusión que al igual que Sik, esto era necesario, que la eutanasia o la eugenesia de su propio pueblo era algo que debía realizarse, ya que a sus propias palabras, los aldeanos debían ser exterminados del mundo y lo único que él quería era pasar sus últimos días con paz y viviendo en un paraíso falso. Aparentemente esta misma idea también la pudo concebir Sik Jäger, el cual de igual manera llegó a la conclusión de que los aldeanos deben de ser erradicados de la faz de la tierra, pero no de una manera tan radical ni tan brutal, únicamente que no puedan reproducirse, que no nazcan más de ellos, que se termine y sea eliminada la materia orgánica de este mundo. Ahora bien, aclarando ciertos puntos con respecto al ending 3, porque muchos me suelen preguntar, ¿pero cómo sabes que está ahí el demonio de la tierra? Es meramente especulación por el aspecto y por cómo lo hemos visto en el manga, pero en todos los manuscritos que te estoy poniendo ahora mismo en este vídeo, puedes ver los dibujos originales de Isayama, que sirvieron como base para animar el ending. Tiene anotaciones, tiene nombres, pero las únicas ilustraciones que faltan son las que hacen meramente referencia a la ilustración donde aparentemente está el rey Fritz y está el demonio de la tierra. Claro, eso es por secreto de la trama, pero del resto Isayama sí nos puso, incluso viste mi titán, mire, 60 metros, esto está al lugar y todas las ilustraciones están, menos esa. ¿Por qué? Porque me imagino que Isayama se quiere guardar específicamente ese apartado para explicarlo más adelante, como recientemente lo hizo con este apartado de que lo que ocurrió y lo que vemos en el ending es la llamada tragedia o la batalla del lago donde cayó Marley y al huir al desierto salieron los titanes enterrados en la tierra, así como lo estuvo Ymir durante varios años y esto fue exclusivo del anime, es decir, ver cómo Ymir se enterró en la tierra y esperó para salir después. Ahora uno de los últimos misterios resueltos es con respecto a las memorias, Eren revelando en el capítulo 112 que cuando alguien adquiere un poder titánico es posible que si tiene contacto con recuerdos o vivencias del otro usuario, en este caso Armin con Annie, es posible que ciertos aspectos de la personalidad o ciertas memorias tal cual comiencen a anexarse y a fusionarse en una materia homogénea con la personalidad del actual poseedor, es decir, no lo va a ver como algo ajeno a él, no va a ver esos pensamientos ni sentimientos hacia ciertas cosas o personas ajenas a él, los va a ver como parte de su propia personalidad sin darse cuenta, esto es muy diferente a tener recuerdos o tener memorias tal cual como hizo Eren que de cierta manera revivió ciertas memorias de su padre, esto fue muy interesante y también se ha revelado recientemente, ahora bien estos fueron todos los misterios resueltos hasta el momento de la serie, gracias por ver este vídeo y nos vemos en otro, muchas gracias